¡Hey! Bueno a todos gente, ¿tres estáis? Soy MisterCarlo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy estamos en un vídeo bastante tocho, ya que vamos a hacer un bug que subí ya hace unos días, un vídeo, el bug de la cola de la final, ¿vale? De la prueba final que te subes a un sitio y bueno, si no lo visteis, ¿vale? vais a flipar porque este vídeo es muy tocho Bueno, pues en esta partida volvemos a hacer el bug, pero en esta ocasión viene una persona con nosotros al bug Y, bueno, no sabéis lo que pasa, pero es bastante épico, obviamente no lo voy a contar porque si no, pues, os spoileo el vídeo En fin gente, dejad un like que se agradece mucho, espero que guste muchísimo la partida, está muy guapa Y nada gente, espero que disfrutéis del vídeo y eso, suscribiros al canal, sois nuevos, dejad un like Seguidme en redes sociales que están abajo, Instagram, Twitter, TikTok y todo lo demás Y nada gente, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os guste, chao chao No han dicho nada todavía No han dicho nada todavía No, bueno, de locos Vale Tía, cuánto dorado tú Full dorado y hay un tucán llevándose uno normal, ¿sabes? Ok Ok Te lo prometo que jugar a este juego, en plan, fuera de streaming y jugarlo en stream Es tan diferente, tío O sea, fuera de streaming, todo victoria En streaming, 40 personas cogiendo en la partida, ¿sabes? Para ganar una partida tienes que hacer, tienes que ser, eh, no sé Mírate el pato, tío Y el, y el, es que, es que... Es que hay delay, FrankMeth Es la, es la cosa En plan, pon delay porque te va a pasar más, más veces Hay delay, amigo O sea Los streamer snipers ya tienen el IQ para buscar con delay y todo, tío Es que no... No, porque por la noche es menos fácil Bueno, también porque hay menos gente, pongo O sea Chup 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 Estaba el martillo, en verdad, pero podría haberlo cogido. Vale. ¿Cuánto tiempo de retraso tiene el directo? No te lo voy a decir para que vayas de streaming 9, como comprenderás. A ver. No digas que tienes dos minutos, tío. ¿Dónde está el dorado? No tengo ni idea. Voy a pillar estos. Si me lees, me quito el tatuaje del nombre de mi exnovia y me pongo el tuyo. Bro. ¿Cómo se llamará Joana? Y le he quitado nada del final. No puedo. Eh. Hostia, que ya hay clasificados tres, tío. Han pillado todos los dorados, loco. Vale, ya está. Como me toca otra de colas, tío. Es el destino esto. En plan... Final de seis, por favor. Bueno. Sopa. Toma. ¡Gracias! ¡Gracias! No toca nunca y me toca dos veces seguidas, tío. Es que... Ah, bueno. 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 Alberto. Me voy. Ti, 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 ti. Que no lo veo. Que voy con delay. No, me he caído. Fuck. No me ven. No me ven. Soy invisible. Literalmente soy invisible ahora mismo. No. Yo me quedaría... Bueno, claro, estoy uniramente. Ya visto. ¡Impelo! ¡Me parece! me encanta este juego que puto asco vale hostia no te puedo creer lo que va a pasar alberto que lo que va a pasar tío alberto mira eso por dios esto es que puta locura me quita la cola y se la quita y se cae bueno pues con esta jugada si yo creo que la curva como se dice la cuspid no me lo he inventado no me lo he inventado no me lo he inventado